Vas a encontrarte en el medio del dolor Vas a dudar de tus dudas del rencón Vas a seguir riendo, a veces no hay calor Serás desierto, es cierto que el perro se quedó Vas a esperar el tren que no tiene noto Vas a buscar ese camino que cerró No pierdas tiempo, hermano, es libre si eres vos Serás desierto, es cierto que el perro se quedó Y vas corriendo al que es mi creer Y vas creciendo que es muy fiel Y vas perdiendo el rumbo Y esas, hermano, más cruel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!